Bueno amigos, yo creo que había llegado el momento de hacer algo como esto Si hay una canción que podría definir este momento es esta Por todos vosotros, lo nombre en París Cada noche amanece en París O en el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti y de mí La luna llena Por el París Cada noche amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando O el logo está poniendo y es mordido Por el mar comercial Ha transformado en hombre de mí Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio hostal Mientras se está pelando Mientras se está pelando Y por el se ha sentado Una copen Con la tira a contemplar Para mí Para mí Algunos francos podrán venir Para mí Para mí La luna Es un hombre de mí La luna La luna Llena Sobre París La luna Ha transformado En hombre de mí A ver ese áudido No, hombre de un parís Harías otro por mí Su nombre de mí Vente conmigo Mientras se está pelando Junto a él se ha sentado Una copen Con la tira a contemplar La luna La luna La luna La luna La luna La luna Ha transformado En hombre de mí La luna Todo hombre de un parís Su nombre de mí Su nombre de mí Con elمر Son 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 ¡Gracias por tener atención en grupo! ¡Gracias!